Muy buenos días. Este es un breve resumen con las más importantes noticias del portal en exclusiva bloquespot.com. Miguel Ángel Herrera, videopodcast. Aquí las audionoticias. El Consejo Superior del Ministerio Público acogió la inhibición de la Procuradora General de la República, Miriam Germán, de la investigación y proceso judicial contra el exprocurador para quien los órganos de persecución solicitan prisión preventiva bajo cargos de corrupción, lavado de activos y otros delitos. En la sesión celebrada el pasado lunes, el máximo organismo de gobierno interno del Ministerio Público decidió a unanimidad acoger la decisión notificada por la magistrada. Dentro de varias medidas tomadas por el presidente Luis Abinader, se revela que instruyó al ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, para que lo antes posible convoque a los sectores sindicales y empresariales para conseguir los acuerdos de mejoras de los salarios de los trabajadores. Asimismo, el mandatario dijo que como parte de las medidas que se han adoptado para enfrentar el alza de los precios en el mercado y para mitigar el impacto que representan los hidrocarburos en toda la cadena de comercialización de productos, se ha dispuesto a mantener sin variación los precios del gas licuado de petróleo, la gasolina y el gasoil regular. El ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, emplazó a dos personas que se retracten públicamente de lo que considera una campaña de injurias en su contra vertida a través de redes sociales. Se dice que se han utilizado cuentas para una campaña injuriosa. Ambos han sido señalados como dirigentes políticos de la oposición y del partido del gobierno. Ambos fueron notificados a requerimiento del ministerio público a través del abogado Miguel Valerio. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Luis Henry Molina Peña, designa al magistrado Napoleón Ricardo Esteves para ser el juez de instrucción especial en la investigación que está cursándose en la Procuraduría General de la República a la diputada Rosa Amalia Pilarte López, quien es identificada como integrante de una presunta red que encabeza su esposo, Miguel Arturo López Florencio Miki López. Es falsa la declaración que se atribuye a Raquel Arbaje sobre una protesta en la Plaza de la Bandera. Es una falsedad, una imagen que aparece en una captura de pantalla de una publicación supuestamente del diario Libre y cuyo titular se atribuye la primera dama Raquel Arbaje. El rotativo diario Libre hace la aclaración a los lectores y a los cibernautas para que no den crédito a la captura de pantalla que se ve solamente en el titular. Falleció anoche el destacado locutor de la República Dominicana Willy Rodríguez. Paz a los restos, maestro Willy Rodríguez. Estas y otras informaciones en el portal en exclusiva bloquespot.com, en las plataformas iVoox, Spotify y YouTube, Merin Salsa RD, saboramerengue.com, Radio Mil Net, Girón Radio Net, Samantha Radio Online, es radio.com, exclusiva.radio, Bravísima FM.net en Santiago, exclusiva radio, tiempo 100.7 en la Romana y Global TV. Muchas gracias por su sintonía.